Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Embriz, director de marca de Mido para México. En esta ocasión quiero presentarles la nueva colección de Mido Commanding Gradient y qué tiene que ver con este espectacular auto. Primero, encontramos muchas similitudes tanto en la relojería como en el tema de autos. Y qué mejor que hablar de un reloj icónico, único y mecánico, con una pieza automotriz única, icónica y mecánica. Con un motor V8 ultra potente, incluso con el auto que en este caso, cuando se lanzó en los 70s, que es un C3 Steam Ray, fue el primero que tenía esa forma de tiburón con un gran motor al frente. Encontramos en la pieza de este Mido Commanding Gradient un tema atemporal donde el diseño, cuando se lanzó en 1959, se ha mantenido, lo cual lo hace un ícono en la marca. Este auto ha sido 100% remodelado y 100% customizado para el tema de Mido, en los colores, en los logotipos, incluso en las vestiduras, que hacen un paralelo precisamente con el reloj, que también en esta ocasión se mantiene como única pieza por la colección que tiene y por los detalles que se han desarrollado para esta colección. Más apegada, sea un estilo de vida, vintage, único icónico mecánica, pero también con alta proeza en cuanto a los mecanismos y calidad que mantiene siempre Mido a la vanguardia de la lojería suiza. Una pieza icónica, un auto impresionante, 1977, 300 caballos de potencia. En su época, el Steam Ray fue el deportivo más rápido en Estados Unidos. Y el día de hoy, bueno, pues Edgar, lo tuvimos aquí gracias a ustedes, a Mido y gracias a Comande. Gracias, Memo, que bueno que descubrieron este paralelo que tiene el mundo de relojería con los autos. Estamos muy orgullosos de haberlo lanzado porque por primera ocasión fue un trabajo en colaboración desde México junto con Suiza. Es decir, el proyecto del diseño, la colección, el concepto, storytelling, incluso todo el tema de shooting del auto, fue 100% hecho en México mismo, ese es el auto que aparece en campaña. Está increíble este Commander Gradient, es un reloj que nos habla de mecánica, nos habla de íconos, y bueno, qué mejor que disfrutarlo en un Corvette Stingray. Claro, y mejor adentro, ¿no? La verdad es que la mejor forma de probar un auto y un reloj es la prueba de manejo y la prueba de uso. Y este Commander Gradient, la verdad es que a mí me encanta. Primero mantiene los elementos icónicos de la marca, esa evolución que ha tenido la carátula donde puedes observar que viene degradada como en un cristal que es como humeado, que permite perfectamente ver la maquinaria que es un calibro 80 y que hace un perfecto paralelo con este auto porque incluso podemos ver en los interiores, está con piel, con los stitches o despuntes naranjas. Pero a la hora que ves el reloj, también ves la mecánica, la sientes cerca de ti, y bueno, creo que hicieron el perfecto match entre la ingeniería automotriz y todo lo que es la modernidad en la relojería, porque déjenme decirles que el calibre 80 es uno de los principales movimientos que han desarrollado en la compañía al día de hoy. Exactamente, no solamente es un tema de diseño, un tema de una nueva carátula, sino también mantener esa calidad y esa temporalidad junto con un calibre 80. El ADN de la marca se ha mantenido y hoy es de las piezas más exitosas en mido, y de ahí se declinan otras colecciones como puede ser el Commander Gradient, donde va hacia un público también, sí, atemporal, conocedor, pero que le gustan los relojes, que le gustan nuevas experiencias, y sobre todo con un tema emocional, más aún si lo mantenemos con un tema vintage, con precisamente este auto Corvette, que en los 70s fue icónico para todo el mundo, y quien no vivió en los 70s como yo, no lo conociamos, hoy claramente lo vemos en la calle y nos parece una proeza mecánica, y más aún si tiene una restauración como la que tiene este Corvette. También déjame decirte que vas viendo el coche, vas pasando por la calle y le vas encontrando nuevas formas, le vas encontrando nuevos diseños, e igual pasa con el Commander Gradient, lo vas viendo conforme la luz, y esa transparencia que tiene, que te deja ver el movimiento, no lo devela totalmente a la vista, pero lo vas moviendo y te van apareciendo pues nuevas imágenes del reloj, también tiene esa magia este Commander. Exactamente, y permíteme mostrarte, porque no solamente en la creación la puedes admirar en la maquinaria, sino también en la parte trasera, tiene un cristal zafido donde perfectamente puedes ver la decoración de la maquinaria, el movimiento, lo que hace este perfecto paralelo con una proeza mecánica. La calibre 80, Edgar, que bueno, pues han invertido muchísimo para lograr este mecanismo. ¿Qué te parece si lo vamos a manejar? Emo, adelante. Arrancamos. Hablando de Commander Gradient, quiero rematarme un poco realmente al extra de Commander, donde su lanzamiento en 1959 marcó una era para la marca Mido. ¿Por qué? Porque ha sido una colección que viene evolucionado perfectamente en el tiempo. El ADN de la marca lo mantiene, que es una caja monococo, con un cristal zafiro, 40 milímetros en este caso. Tiene la particularidad de que este reloj se arma por el frente, no por atrás, lo que hace que la caráctura sea mucho más amplia, mucho más vistosa, y tiene este elemento vintage. Los elementos que se hacen relación desde el inicio, por arquitectura que es la Torre Eiffel, igualmente icónica y atemporal con la pieza. A nivel de tecnología, esta nueva colección, que son cuatro referencias, una que tengo aquí ahora puesta en la mano, que es la más deportiva, con PVD negro y textil y despuntes narajas, otra en acero, otra con PVD rosa y piel, para ser un poco más elegante y más clásica, y otra con PVD negro. Tiene en su motor, en su marquinaria, un calibre 80, que es un calibre exclusivo para el grupo de Swatchero, que es un calibre muy característico ya, en los nuevos lanzamientos de la marca, donde mantiene, además de la previsión, una reserva de marcha de hasta 80 horas. Venimos con dos clásicos, un Corvette 1977, C3, 300 caballos, este Corvette es el ícono de los muscle cars norteamericanos. También un Mido Commander Grading, este reloj tiene un calibre 80, ha sido un ícono en toda la relojería de Mido, y hoy tiene esta edición, esta edición que poco a poco nos deja hirviendo el mecanismo, es transparente en su carátula, y tiene un movimiento, pues que es uno de los más confiables actualmente. Sin duda, las miradas están en el coche, y bueno, qué mejor pareja, que un reloj como este Mido, este Commander Gradient, que ustedes cuando lo vean, se va a ver diferente en cada paso de la luz que le da, como le pegue la luz, ustedes lo van a ver diferente, y de repente, esa transparencia, que nos deja ver lo que es el movimiento. La idea trabaja perfecto, el reloj está en los códigos, de el color negro, y el color naranja, así como el Corvette, que han dedicado para este reloj. Sin duda, los autos y los relojes, se hacen uno, con este Commander Gradient, y con este Corvette, como le decían, el VET en Estados Unidos. Qué mejor que estos dos mundos, la industria automotriz, y los relojes, este icono, y este que tenemos aquí, que es el Commander Gradient, y ustedes van a poder ver, y descubrir poco a poco, el mecanismo. Muchas gracias Edgar. Me amo, muchísimas gracias por el tiempo también, y los invitamos a descubrir la colección, en boutiques Mido, tiendas departamentales, y joyas autorizadas por Mido. Amigos, los invitamos a descubrir, todo el mundo de Mido, de Mido Commander Gradient, en watchesworld.com.mx, nuestras redes sociales, el Facebook, el Instagram, muchas gracias Edgar. Me amo a ti, muchísimas gracias.